Pascua, domingo quinto. Continuamos nuestra lectura de Fragmentos de la Guía de Pecadores de Fray Luis de Granada. Estamos en el capítulo número diecisiete de la segunda parte del segundo libro. Dicho ya lo que debemos hacer para con nosotros y con nuestros prójimos, digamos ahora de lo que debemos hacer para con Dios, que es la principal y la más alta parte de justicia que hay, a la cual sirven aquellas tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, que tienen por objeto a Dios, y la virtud que los teólogos llaman religión, que tiene por objeto el culto de Dios. Pues con todas las obligaciones que debajo de todas estas virtudes se compreenden, cumplirá el hombre enteramente, si llegare a tener para con Dios el corazón que tiene un buen hijo para con su padre. De suerte que, así como cumple consigo quien para consigo tenga corazón de buen juez, y con el prójimo quien para con él tiene corazón de madre, como ya dijimos, así también en su manera cumplirá con Dios quien tuviere corazón de hijo para con él. Pues uno de los principales oficios del Espíritu de Cristo es darnos esta manera de corazón para con Dios nuestro Señor. Considera pues ahora diligentemente el corazón que tiene un buen hijo para con su padre, qué amor le tiene, qué temor y reverencia, qué obediencia, qué celo de su honra, cuán sin interés se le sirve, cuán confiadamente acude a él en todas sus necesidades, cuán humildemente sufre sus reprensiones y castigos con todo lo demás. Ten tú ese mismo corazón para con Dios y habrás cumplido enteramente con esta parte de justicia. Pues, para tener este corazón, nueve virtudes principalmente me parecen necesarias, entre las cuales la primera y más principal es amor, la segunda, temor y reverencia, la tercera confianza, la cuarta, celo de honra divina, la quinta, pureza de intención en las obras de su servicio, la sexta, oración y recurso a él en todas las necesidades, la séptima, agradecimiento a sus beneficios, la octava, obediencia y conformidad entera con su santa voluntad y la nona, humildad y paciencia en todos los azotes y trabajos que nos enviare. Según esta orden, la primera cosa y más principal que debemos hacer es amar a este Señor, así como él lo manda, que es con todo corazón, con toda nuestra ánima y con todas nuestras fuerzas, de suerte que todo cuanto hay en el hombre, cada cosa en su manera, ame y sirva a este Señor. El entendimiento, pensando en él, la voluntad amándole, los afectos inclinándose a lo que pide su amor y las fuerzas de todos los miembros y sentidos, empleándose en ejecutar todo lo que ordenare este amor. Y porque de esta manera hay un tratado entero en la segunda parte de nuestro memorial de vida cristiana, ahí podrá ver muy bien lo que quisiere de ella el estudioso lector. La segunda cosa que después de este santo amor se requiere es temor, el cual procede de este mismo amor. Porque cuanto más amáis una persona, tanto más teméis, no solo perderla, sino también enojarla. Como vemos que hace el buen hijo para con su padre y la buena mujer para con su marido, que cuanto más le quiere, tanto más trabaja, porque no haya en su casa cosa que le pueda dar pena. Este temor es guarda de la inocencia, y por esto conviene que esté muy profundamente arraigado en nuestra ánima, según lo que pedía el profeta David cuando decía, «Traspasa, Señor, mis carnes con tu temor, porque de tus juicios temí». De manera que no se contentaba este santo rey con tener el temor de Dios arraigado en su ánima, sino quería también tener traspasadas con él su carne y sus entrañas, para que este grande sentimiento le fuese como un clavo hincado en el corazón, que le sirviese de perpetuo memorial y despertador, para no desmandarse en cosa con que ofendiese los ojos de quien así temía. Por lo cual, con mucha razón dice que el temor del Señor echa fuera el pecado, porque cuando se teme mucho a la persona, natural cosa es temerse mucho la ofensa de ella. A este mismo temor pertenece temer no sólo las malas obras sino también las buenas, si por ventura no van tan puras y tan bien circunstanciadas como sería razón, por donde lo que de su naturaleza es bueno, por culpa nuestra deje de serlo. Por lo cual dice San Gregorio que de buenas ánimas es temer culpa donde culpa no es, como muestra que la tenía el santo Job cuando decía, temía yo, Señor, todas obras que hacía sabiendo que no disimulas el castigo de lo mal hecho. A este mismo temor pertenece que cuando estuviéramos en los oficios divinos y en las iglesias, mayormente donde está el Santísimo Sacramento, estemos allí, no hablando, ni paseando, ni derramando los ojos a diversas partes como hacen muchos, sino con grande temor y acatamiento de aquella imperial majestad ante quien estamos, la cual, por una especial manera, asiste en aquel lugar. Estas y otras cosas tales pertenecen a este santo temor. Y si me preguntares cómo este santo afecto se cría en nuestras ánimas, a esto digo que la principal raíz de do procede es el amor de Dios como arriba tocamos, después de lo cual también sirve en su manera para esto el temor servil, que es principio del filial, y así lo introduce en el ánima como la seda al hilo con que se cose el zapato. Y además de esto, ayuda mucho a criar y a acrecentar este santo afecto la consideración de estas cuatro cosas, conviene saber, la alteza de la divina majestad, la profundidad de sus juicios, la grandeza de su justicia, la muchedumbre de nuestros pecados, y especialmente la resistencia que hacemos a las inspiraciones divinas. Por lo cual, será bien algunas veces ocupar nuestro corazón en la consideración de estas cuatro cosas, porque ella es la que sirve para criar y fomentar en nuestras ánimas este santo afecto, de lo cual tratamos más a la larga en el capítulo 27 del libro pasado.